Mientras te demigas Mientras te demigas Y sos lo único que queda No es tan complicado Vacaciones, morales y todo empieza a subir Vacaciones, morales y todo empieza a subir No sé que está bien No sé que está mal Mientras no haya Mientras no sea para abajo Y si no hay nada más allá Mientras no hay nada más allá Y sos lo único que queda Mientras no hay nada más allá Vacaciones, morales y todo empieza a subir Mientras no hay nada más allá 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 Gracias.